En muchas ocasiones la sociedad se pregunta el por qué hay ciertas personas que no muestran un poco de sensibilidad ante los demás, por ejemplo, el abandono de menores. Esta situación ocurrió esta mañana en el metro de la Ciudad de México, pues una persona abandonó a un bebé recién nacido dentro de los baños de la estación Toreo. De acuerdo con Excelsior, el trabajador explicó que estaba a punto de limpiar el baño de mujeres cuando le llamó la atención un llanto prolongado. Al acercarse a uno de los inodoros, se percató de que había un bebé abandonado, situación por la que decidieron llamar a las autoridades. El reporte índigo informó que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, de la Ciudad de México llegaron al lugar señalado antes del mediodía. Luego de atender la llamada del personal sistema de transporte colectivo Metro, STC, tomaron las primeras indagatorias. Almohadilla CDMX Minutos después los policías solicitaron el apoyo médico de emergencias, por lo que al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja quienes le hicieron una valoración al recién nacido que fue reportado como estable. Para exponerla en resguardo, los paramédicos de la Cruz Roja trasladaron al bebé abandonado hacia las instalaciones del Hospital Infantil de Tacubaya para que se mantenga bajo el cuidado de especialistas hasta que algún familiar reclame al menor. Así fue encontrado el bebé en los baños del toreo, ya fue trasladado al Hospital Infantil de Tacubaya. Las autoridades de la Ciudad de México informaron que han iniciado las investigaciones para dar con él a los responsables de este caso. Con información de Reporte Indigo, Excelsior y Diario Basta. Fotos de Reporte Indigo y Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.